¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition ¡Hey! ¡Qué pedo cachorros! ¿A qué dicen? Bueno chicos ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Yo hoy les vengo trayendo un pequeño video chicos de que pues básicamente que me piden casi la mayoría y es una de las preguntas más frecuentes que me hacen chicos de que si como edito básicamente chicos les voy a enseñar como edito, que programa utilizo y todas esas cosas chicos ya saben chicos que hace un tiempo traje un video de que si como es que grabo en Android y todas esas cosas pero ya muchas técnicas, muchas cosas van cambiando pues ya saben que la tecnología cada tanto va cambiando y pues también las aplicaciones y las cosas que utilizo día a día van cambiando pues si quieren que yo traiga otro tutorial de como grabo y que traiga un tutorial más completo y como grabo, como edito y todo en un video pues vamos a llegar a una meta de 5000 likes si quieren que traiga eso dejen todos sus likes chicos y les traigo un video así y pues ahora que ya tengo otro dispositivo con el cual grabar la pantalla y cosas así chicos para que ustedes miren como es que se inicia todo, como se hace la magia aquí en el canal chicos y pues nada, les voy a enseñar con la aplicación que yo grabo, la aplicación que yo grabo se llama Fimora incluso aquí está, Wonser Fimora es un programa muy sencillo chicos para editar y la verdad es que ya saben que mis videos no son los super editados pero si llevan su magia, si le meto mi magia pero como les digo, en si, pues como les digo es una aplicación muy sencilla realmente no se ocupa mucho para iniciar en Youtube yo sé que muchos de los que me piden esto son personas que apenas van iniciando en Youtube suscriptores, androides que quieren iniciar en esto en Youtube y pues como les digo, esto es una aplicación bastante idónea para empezar la verdad es que está bastante genial obviamente chicos, yo cuando ya quiero editar un video más hardcore o un video con más edición utilizo el Sony Vegas pero el Sony Vegas se crashea mucho últimamente estoy esperando que se actualice para que ya no traiga tantos bugs porque regularmente cuando estoy editando un video así en el Sony Vegas lo que pasa es de que, por ejemplo ya llevo bastante editado y se crashea y pues no se guarda nada y pues se empieza los fails así que, pues mejor utilizo estas aplicaciones externas que pues es el fimo, ahora chicos, con este programa edito mis videos y pues así chicos, el programa es muy sencillo de editar la verdad es de que es uno de los más fáciles y si vas empezando, la verdad es de que está súper padre les dejaré el link de descarga en la descripción por si lo quieren descargar y pues para editar un video es muy sencillo obviamente tienes que tener tus recursos aquí tenemos el video que grabé de prueba acá tenemos básicamente la intro y una música de fondo que no tenga copyright obviamente y pues nada chicos, vamos a poner primero la intro si no tienen intro, pues como les digo, vayan haciendo su una o igual si no tienen intro no pasa nada realmente no es tan importante para iniciar en YouTube chicos ya cuando se les vaya prestando pues ustedes hacen una intro como pueden ver vamos a cortar por aquí chicos es para pues, si, para enseñarles es un ejemplo como les digo realmente chicos pues como les digo si quieren que traiga otro video de cómo es que se edita cómo es que se graba y todo en un solo video dejen su like chicos vamos por una meta de 5000 likes y bueno chicos, vamos a editar este video es muy sencillo como les digo si se quieren descargar el programa se los dejaré en la descripción es totalmente gratis creo y pues en si solamente se van a la creo que solamente se van a la descripción del video le pican al link los mandan al link ahí solamente descargan si tienen Mac o tienen Windows obviamente yo pienso que la mayoría tienen Windows le dan en descargar y se lo descarga totalmente gratis la verdad es que está súper genial incluso se pueden incluso hace poquito vi un trailer si lo encuentro se los voy a poner aquí chicos donde se pueden poner más cosas como les digo hay un montón de se pueden poner un montón de filtros un montón de animaciones un montón de efectos y la verdad efectos muy hardcore como pueden ver la verdad es que están súper geniales efectos de navidad este es un programa muy completo realmente como les digo realmente para empezar en YouTube no ocupan más incluso ahorita como pueden ver yo lo utilizo y la verdad es un programa nuevo yo pienso que la mayoría de gente no lo sabe ni lo conoce y pues si se lo quieren descargar pues se los dejaré en la descripción ok ya tenemos esto chicos y pues como pueden ver aquí ya tenemos en si primero la intro obviamente si no tienen intro empiezan justamente con el video y ya que tengan el video al último es un a otro o si no pues solamente así lo degan ya que tengamos esto chicos vamos a poner el audio ok vamos a poner el audio chicos le damos aquí agregamos y vamos a recortarlo ok le damos acá lo recortamos justamente por acá y perfecto ya tenemos el audio se puede decir que con el video ya que tenemos esto chicos ahora le vamos a bajar un poquito de volumen chicos le damos por acá y aquí nos dice diferente es que este programa me encanta porque o sea tiene muchas cosas para ecualizar el audio tiene tono o sea todo lo que puedes pedir para un programa de edición la verdad es que está súper genial incluso también para acá para el video chicos le podemos meter también contraste o sea el contraste se ve muy padre chicos ustedes van jugando con esto la verdad es que está súper genial saturación miren o sea si le ponen saturación se ve muy padre la imagen se ve muy clara muy nítida y pues acá brillo como les digo acá también hay para ajustar preterminado aquí le pueden poner diferentes fuentes y cosas así chicos y pues tenemos esto ahora lo que quieren lo pueden ver que aquí tenemos unas franjas negras ahora para eliminar esto lo que vamos a hacer es darle justamente aquí como pueden ver y pues aquí en manual lo que tenemos que hacer es darle aquí justamente y como pueden ver ya se eliminan las franjas negras le damos a aceptar y como pueden ver ya está todo listo como pueden ver ya tenemos todo todo totalmente listo para ya en presentar nuestro video ya sería cuestión chicos obviamente si ustedes quieren meterle más edición jugar con todo esto cortar las partes divertidas si es el caso que quieran ser momentos graciosos y pues ya quedaría mucho mejor ahora ya además le dan play y dice que what the fuck ahí está como pueden ver ahí se escucha miren así es como más o menos se empieza en youtube como les digo son una pequeña prueba y básicamente les voy a presentar esto y ahí está pero como no estoy comentando pues no se escucha pero como pueden ver la música de fondo ahí es cuestión de ustedes de comentar bien echarle gana chicos ponerle meter como pueden ver le ponemos una cosa de esta acá y se va a poner a descargar este programa chicos el efecto y pues como les digo ustedes pueden jugar con acá acá hay efectos de navidad que me gustaría hacer un video especial para navidad que ya saben que es en si algo especial chicos y pues como pueden ver ahí se ven los efectos miran estos efectos la verdad es que se quedan bastante geniales y ustedes están haciendo como un video especial miren son como gotitas acá tenemos más cosillas en si no me cargan pero pues así aquí se pueden ver unos que ya cargaron porque tengo un internet un poco caquita así chicos no olviden dejar su like vamos a poner la meta de 5000 likes como les digo en si en la edición se trata mucho de creatividad de tratar de expresar tus ideas y pues ya de como tú te enfoques yo realmente chicos en veces cuando miro que una parte no comento tanto la recorto y así estar jugando con el video chicos para que el video quede super padre como les digo ya ustedes le metan los recursos las imágenes que le quieran poner en si chicos como les digo muchas gracias por el apoyo ya saben si quieren que traiga más videos así no olviden dejar su like chicos como les digo quiero resolver esta duda que todos tenían chicos de cómo poder editar en si porque muchos me preguntan porque también quieren ser youtubers cómo editar sus videos y cosas así chicos pues así es la solución así que bueno chicos espero que les haya gustado yo me despido cuídense mucho adiós muchas gracias por ver el video te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video